¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de la lesión de Frenkie de Jong porque se confirma que está lesionado y se confirma que ayer jugó con molestias. Una vez más, se arriesga a un futbolista que no está al 100% simplemente por no contar con los jóvenes. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a hablar de Frenkie de Jong! Frenkie de Jong hace un partido nefasto, no es la primera vez, toca hablar sobre Frenkie de Jong, toca hacer un vídeo pronto sobre el nivel del holandés porque está siendo muy malo y a mí lo que me preocupa es que una vez más un jugador del Barcelona juega un partido tan importante, tan clave, con tanta intensidad como es ayer un clásico contra el Real Madrid con molestias. Esto no puede ser y es una gestión totalmente mediocre de Ronald Koeman. Así de claro. Un jugador del Barcelona que tenga una mínima molestia no puede jugar un clásico. No puede jugar. Que digas que no hay otro en esa posición que es el único y bueno, tiene pequeñas molestias pero hay que arriesgar con él como sea porque no hay otro. Vale. Pero el problema no es que no haya otro. El problema es la falta de confianza de Ronald Koeman a los jóvenes. Y luego tengo que leer artículos, etc. Ah, Koeman que cuenta con los jóvenes. Cuenta nada. Cuenta nada porque ayer tiene en el banquillo a Ricky Putz y a Nico González. Así de claro. Es decir, la excusa se la acabó. Lo de Nico González se ve que es un castigo. Desde que le señaló, creo que en el partido contra el Atlético Madrid, que en rueda de prensa le señaló públicamente. Diciendo, ah, es que es un fallo de Nico González, etc. Algo que ya me pareció muy feo. Bueno, señalar públicamente a un canterano de esa manera es horrible, es feísimo, es un gesto que no está a la altura de un entrenador del Barcelona. Pues desde aquella no hemos vuelto a saber de Nico González. Ricky Putz tampoco, ni un solo minuto. Ni un solo minuto, ni como revulsivo, ni nada. Y ayer Frenkie de Jong jugó con molestias. Esto me parece muy grave. Lo digo de verdad, me parece gravísimo. Y no es la primera vez. Ayer, por ejemplo, Jordi Alba. Jordi Alba tuvo que jugar con molestias. ¿Seguro? Seguro. Porque el último partido contra el Dinamo de Kiev salió con molestias. Salió con molestias. Y hasta el día antes no sabían si iba a jugar o no. Por lo cual, al 100% no estaba Jordi Alba. Esto seguro. Al 100% no estaba. No lo hizo mal, ¿vale? Pero no estaba al 100%. Es decir, lo normal, lo más lógico, es que ayer hubiese jugado Alejandro Valde. Es lo más normal. Que ayer hubiese jugado el chaval en el lateral izquierdo. Pero claro, ayer ¿por qué no juega? Porque es un clásico. Y porque realmente Koeman no apuesta por los jóvenes. Porque si no, tú ayer le echas dos cojones y pones Alejandro Valde por el lateral izquierdo. Eso es lo que tenía que haber hecho ayer y no arriesgar con Jordi Alba, que venía de tener molestias. Por muy bueno que sea, Jordi Alba, el chaval también lo es y tiene que jugar. No cuentas con los jóvenes, cuenta con él. Cuenta con él. Como digo, esto no es la primera vez. Son lesiones evitables. Son lesiones importantes que estamos teniendo en el Barcelona por una gestión pésima. Y es una realidad. Pedri. Pedri va dos veces que se lesiona porque viene apenas de no descansar y ¡pum! Lo pone a jugar. Sale de una lesión y ¿qué hizo? ¿Qué hizo Ronald Koeman según salió Pedri de una lesión de dos semanas? Ponerlo de titular. ¡Pum! Va. ¿Qué le pasó? Recayó de su lesión. Y hoy están comentando que Pedri pudo haber otra vez recaído de su lesión. La lesión de Pedri es totalmente evitable. Y es así. Y es así. Tú no puedes arriesgar con un jugador según se recupere. No puedes ponerlo de titular y venga ya a jugar 90 minutos. No es normal. Simplemente por no apostar por otros jugadores. Porque tiene algo personal contra Ricky Putz. Esto se sabe. Y por supuesto porque con Nico González le pasó algo. Le hizo ya un clic aquí en la mente esa que tiene. Y me dijo pues ya no juega más porque ese día considero que se equivocó. Lo señalé públicamente y ya no lo pongo más. No. Es mejor ayer jugar con Frankie de Jong con molestias que hace un partido nefasto. Porque ayer Frankie de Jong yo ni lo vi. Totalmente desaparecido y con molestias. Es mejor esto. Es mejor esto y encima hoy que se confirme la lesión y la baja de Frankie de Jong. Vamos a ver por cuánto tiempo. Es mejor esto. Enhorabuena Koeman lo has conseguido. Siguiente partido contra el Rayo Vallecano. Un equipo que está en muy buena forma. Qué cuidadito. Qué cuidadito. Ya hablaremos sobre ese partido. Pues vamos a estar sin Pedri. Y sin Frankie de Jong. Enhorabuena Koeman. Lo has conseguido. Ahora ¿quién jugará ahí? No va a jugar Ricky Puts. No va a jugar Nico González. Va a jugar Sergio Roberto. Es así. Ni más ni menos. Y Sergio Roberto aporta más que Ricky o que Nico González. En mi opinión no. En mi opinión no. Pero va a ser así. Y lo sabéis. Y lo sabéis. Me parece muy lamentable. La gestión del vestuario del Barça es lamentable. Y esto, repito, es un ejemplo claro de que Koeman apuesta por los jóvenes. Es mentira. Es una farsa. Es una farsa que ciertos medios quieren vender para defender a Ronald Koeman. Porque tienen muchos amigos en la prensa. Ni más ni menos. Esta es la realidad. Porque luego si vamos a números y vamos a acciones que son clarísimas como la de ayer, lo demuestra. Si tú ayer apuestas por los jóvenes y sabes que Frenkie de Jong tiene molestias, no juega Frenkie de Jong. No juega. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pedri y Frenkie de Jong están lesionados por culpa de una mala gestión. Es así. No es que es mala suerte. No, no es mala suerte. Estabas avisado que tenía molestias. Que no estaba al 100%. Y se arriesgó igual. Y le dio igual. Y esto, alguien tiene que salir a dar la cara, ¿eh? O sea, esto es lo que no puede ser. Que futbolistas no estén al 100%, que tengan molestias, que se tomen el riesgo de que jueguen y que aquí no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Acabamos de perder a dos jugadores importantísimos. A Frenkie de Jong y Pedri, que son titulares. Solo porque el entrador no confía en los demás que tiene. Es un castigo para Frenkie Putz y para Nico González. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Porque no es normal esto. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y es normal que me enfade. Porque, a ver. Es que perder ahora a Frenkie de Jong así porque sí, de manera totalmente evitable, pues es que sinceramente me enfada porque hay lesiones. Mira, pues por mala suerte, por lo que sea, vale. Y lo aceptas y no pasa nada porque las lesiones existen. Pero cuando ves que es algo que se repite y se repite y se repite y sigue arriesgando con jugadores que están con molestias, que no están al 100% simplemente por no contar con otros, pues sinceramente ya me toca bastante los huevos esto. Es que es increíble. Es que es increíble. Lesiones absurdas. Y luego se queja. Es que no hay plantilla. Es que tenemos lesionados. Por tu culpa. Por tu culpa. Hay tantas bajas. Por una gestión pésima. Es que es así. Es que es así. Tanto de él como de los médicos. Porque os digo una cosa. Tampoco es todo culpa de Koeman. Aquí los médicos tendrán algo que decir. Vamos a ver. Si yo soy el doctor, repito, sin ser doctor y sin entender de nada de esto, pero yo, si soy un doctor y digo que este jugador tiene molestias y no está al 100%, supongo, supongo que habrá recomendado que no juegue. Y de hecho, el informe debería ser, tiene molestias, no debería jugar. Sabiendo que hay un mínimo riesgo, habiendo un 1% de riesgo de que se lesione más, yo creo que la orden tiene que ser, este jugador no puede jugar. O sea, es mi opinión. Yo creo que debería ser así. No arriesgar de esta manera a los jugadores. Porque luego es que nos quejamos de que hay muchas bajas. ¿Cómo no va a haber bajas? Si no están al 100% y les pones a jugar. En un partido de alta intensidad como es el clásico. Pones a Frenkie de Jong contra Toni Kroos, contra Casemiro y contra Modric. Y con molestias. Es que es absurdo. En fin, vamos a ver cuánto tiempo estará. De baja, supongo que no será grave del todo, pero suficiente como para perderse un par de partidos importantes. Suficiente. Suficiente. En fin, yo estoy de verdad alucinando. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esta lesión de Frenkie de Jong? ¿Qué os parece que ayer haya jugado con molestias y hoy se confirme la lesión? ¿Qué os parece esto de andar arriesgando a futbolistas que saben que no están al 100% y luego se lesionan, como Pedri o Frenkie de Jong? En fin, dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo, como siempre hacéis, con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.